La edición 23 de las jornadas culturales de la Asociación Promoción Social 28 de febrero y este año contamos con la inestimable colaboración, como diría Serrat, de la Universidad a distancia, igual que ocurriera el año pasado, de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a través del Museo Arqueológico y, concretamente, de la persona de Marcelo Castro, del Ayuntamiento de Linares, en su Concejalía de Turismo y de Cultura, que representa a doña Ángela Isaac, que nos acompaña, y estamos encantados de que esas colaboraciones continúen. Como novedad, veis en la mesa sentados a dos de los representantes de los colectivos que van a intervenir en estas jornadas culturales, a los que agradecemos siempre a los que están y a los que van a intervenir, la colaboración desinteresada, que es muy importante para que nosotros podamos conseguir estas jornadas culturales. Por otro lado, extensas, probablemente el año pasado, el año que viene habrá que echar el freno de mar un poquito, porque yo creo que nos la estamos pasando ya en actividades. Es el jueves, día 20, en el Museo Arqueológico, donde vamos a centrar bastante de las actividades que tenemos. Tenemos la presentación de estas jornadas oficiales. Hemos cruzado invitación, como es lógico, al alcalde de Linares, a los grupos municipales y a los responsables de las concejalías que más colaboran con nosotros, participación ciudadana, turismo y cultura nuevamente. Ese día vamos a ver la exposición que Gobal va a poner en el Museo Arqueológico y vamos a tener la actuación de Francisco Infante Ortiz, que nos va a deleitar durante unos minutos con música de la que él sabe hacer. Volvemos a tener actividad el día 22 con Novedosa, para nosotros, con la actuación de la cuarentuna politécnica de Linares, cuyo representante nos acompaña hoy también. Y nos iremos ya al martes 25 para escuchar una conferencia de Francisco Maña, consejero académico del Centro de Estudios linarense, sobre Linares, historia de embrujo y pasión. La actividad de la cuarentuna será a las siete y media en el Pósito, la conferencia a las siete de la tarde en el Museo Arqueológico y la inauguración, la jueves día 20, también en el Museo Arqueológico. El jueves día 27 tendremos un recital de poesía y cante flamenco con Rafael García Lice, socio de nuestra asociación, y una actuación flamenca con Antonio Padilla, también socio, Marco Leiva, Salvador Fernández y Pilar Ballesteros. Como siempre colabora con nosotros la guitarra de Pedro Moreno. Y así llegamos al Día de Andalucía, quizás el día más importante, además de este año coincidiendo con los 40 años del referéndum de autonomía, donde de nuevo Marco Cruz y Ángel Solana, Marco está aquí con nosotros, van a hacer un homenaje a Federico García Lorca, en ese día tan importante para los andaluces, con una gala que será, como siempre, espectacular. Permitirme que resalte el carácter enorme de solidaridad que tiene el Valer de Linares con todo el tejido social de la ciudad. En cualquier momento que son llamados para colaborar en cualquier actividad que signifique y redunde en beneficio de los colectivos de Linares, están ellos ahí los primeros. Nosotros este año estamos encantados de que por tercera vez se hayan ofrecido, nos hayan diseñado un cartel precioso y que podamos celebrar junto a ellos el Día de Andalucía con todo su cuerpo de baile, que también colaboran voluntariamente en todas las actividades. Y dicho esto, quedamos a vuestra disposición, si queréis preguntar algo a los dos representantes de los colectivos que van a actuar, y luego le cederemos la palabra a doña Ángela Isar para que finalice la rueda de prensa. Todo es con invitaciones, todo no, la cuarentuna y el Teatro Cervantes. Si está interesado en las invitaciones, las vamos a repartir aquí. Y en el Teatro Cervantes, una hora antes de que empiece la actividad, a las 11 de la mañana, habrá las entradas disponibles que no se hayan repartido y estarán a disposición del público en general. Este año, estos años atrás, habíamos hecho lo que es un poquito de espectáculo flamengo con música en directo y demás. Y este año hablamos con él, le propusimos la idea de por qué no hacerle un homenaje a Lorca, y qué mejor una de sus obras emblemáticas, que son Bodas de Sangre. Creo que es una obra con un carácter fuerte y para un día tan importante como es para nosotros los andaluces, pues creo que puede quedar muy bien. Lo que sí hemos hecho, pues como es un acto en el cual tampoco se puede alargar demasiado, pues es una obra que la tenemos en dos actos. Nosotros hemos cogido todo lo mejor de lo que es la obra y lo hemos adaptado a unos 45 minutos más o menos para que no alarguemos tampoco mucho el tiempo y quede lo mejor posible. Y nada, pues para nosotros encantados de colaborar, tanto nosotros como todas las bailadoras que vienen con nosotros, con Julio, con la asociación, y aquí estamos para lo que ellos necesiten todos los años, para un día tan importante para los andaluces. Este año es el primer año que vamos a colaborar con la asociación 28 de febrero. Bueno, estaremos encantados de actuar cada vez que a ellos les haga falta. Pues a todas las que quieran. Y bueno, nosotros hemos preparado en torno a 20 temas. Lo vamos a hacer en dos mitades. Quizás haya un pequeño intervalo, un intermedio, para que se fume un cigarro el que todavía fume, que ya cada vez menos. Y bueno, hemos preparado un repertorio que va desde el folclore español típico, pasando, pues, folclore andaluz, folclore madrileño, incluso alguna canción para los más pequeños hemos preparado. Y luego, pues, temas sudamericanos, mexicanos, chilenas, en fin, canciones de ese estilo típico de tuna, ¿no? De bienestar y de alegría que produce el verse rodeada de tanto talento y de tanta generosidad, pues, como mínimo, pues, me convueve. Quiero, en primer lugar, felicitar a la asociación de promoción social, 28 de febrero, porque, al igual que las golondrinas, siempre en torno a una efeméride tan importante como es el 28 de febrero, pues, ellos hacen año tras año su programación y ya vamos por 23. Y él ha dicho que es extensa y que ya el año que viene van a haber que hacerlas más pequeñas. No, el año que viene lo que hay que hacer es seguir sumando y hacerlas más grandes y tener, pues, toda una semana. Ya, bueno, ya prácticamente una semana de distintas actividades de carácter cultural que, como siempre, esta ciudad acoge con tanto cariño y en ella se vuelca. Bueno, felicitaros, felicitaros y, a la vez, daros las gracias. Colaborar con vosotros es un auténtico placer, porque es que, además, es que os tenemos que dar las gracias no solo por los actos que realizáis con motivo del 28 de febrero, sino porque también sabemos y conocemos que estáis todo el año en distintas actividades y en distintos eventos y siempre colaborando de forma altruista. Luego, soy un pilar fundamental no solo de la cultura, sino también de la sociabilidad, de todo lo que repercute y beneficia a esta ciudad, por lo que doblemente nos sentimos felices de poder estar aquí con vosotros y respaldar las actividades que hacéis. Y luego, en cuanto a la cuarentuna, pues, yo en su momento fui madrina de la tuna para mí, siempre me saca la sonrisa. O sea, hablar de la tuna, fuimos compañeros. Y qué os voy a decir, pues, que es una auténtica alegría y su buen humor y su capacidad de reconvertirnos y de hacer que nos sintamos, pues, como en aquellos años. Otra vez, jóvenes, pues, sin duda, va a ser un deleite para el público que asista este día a la festividad del 28 de febrero. Y luego que os voy a hablar del ballet de Linares. Pues, yo siempre digo una frase, digo que el flamenco es el guadarquiví de la cultura de Andalucía y es el máximo valor, es el gigante, por antonomasia, de los gigantes que nos representa, que nos promueve y que nos lleva más allá de nuestras fronteras. Es un lujazo tener en Linares una compañía de esta categoría y unos profesionales que le ponen tanto corazón y tanta pasión en todo lo que hacen. Yo ya estoy deseando de verlo. Pero luego, si prometo que no sabía de lo que iba la obra, no tenía ni idea, y es verdad que voy a tener la oportunidad, gracias a la asociación y la deferencia, de hacer un pequeño discurso relacionado con lo que celebramos, ni más ni menos que 40 años ya, ¿verdad? Y parece que fue ayer. Y es verdad que, sin saberlo, pues, yo también había cogido unos versos de Federico García Lorca, que hace un guiño a lo que fuimos, lo que somos y, sobre todo, lo más importante, lo que queremos ser. Aquí estamos para dar lo mejor de nosotros mismos todos. Y solo me queda, independientemente de agradecerle a todos los participantes, a todos los actores de estos eventos, las gracias sinceras por su apuesta, por nuestra ciudad, por Andalucía, por lo que nosotros somos. Todas las conferencias, las exposiciones van relacionadas con nuestra propia personalidad. Después de dar las gracias, como no puede ser de otra manera, es animarle a toda la ciudad para que participen de estas actividades y que contribuyan con su presencia a que sean más importantes y más relevantes. Poco más. Nos sentimos orgullosísimos desde el Ayuntamiento de participar de esta fiesta, de la fiesta por antonomasia de Andalucía. Saquemos a los balcones lo mejor de nosotros mismos, que no solo es nuestra bandera blanca y verde, sino que es nuestra personalidad, nuestra cultura, nuestros valores endógenos y exógenos, que hemos sido siempre capaces de distribuirlos a la humanidad, como dice nuestro himno. Y solo desearle a todos que feliz Día de Andalucía, feliz para Andalucía entera y para la humanidad. Gracias. 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 Gracias.